muy buenos días chicos vamos a hacer una revisión hoy toca revisión de ato de gripeos de tobeco el geyser vamos a ver qué tiene la cajita adentro cuando nos encontramos bueno como siempre tendrá su apu en otra hectárica bueno es que la tono trajetórica de por sí su destornillador y cuatro tornillos de repuesto un poquito de cantal fibra etcétera etcétera pero lo encontramos en todos los destornillados y bueno aquí tenemos la gestión la verdad que es un ato que me llama la atención porque no es lo típico que estamos acostumbrados a ver qué estamos viendo últimamente datos que están intentando innovar un poco sobre todo en gripeo pero vamos que en gripeo poco se puede innovar pero este innova este innova voy a poner la cámara para que lo veáis mejor o si no así os lo enseño vamos a ver si puedo fijar las entradas de aire son desde abajo una cosa que me gusta bastante porque todo lo que se entra aire por debajo de la resistencia la basa 2 así que esto no se promete luego si veis no tiene ventilación de aire en la campana aquí tenéis un símbolo que pone geisha damos la vuelta aquí tenemos otro logotipo y bueno no hay entrada de aire esta parte de arriba no se desmonta todo aquí habéis visto los cuatro aportes que tengo tan bonita sí o sea prácticamente puede hacer un aguaco y yo voy a hacer un aguaco y si os fijáis bien pone uno dos y tres o sea ahí pone cuatro ahí no alcanzo a ver lo que pone pero pone por cada uno o sea te enumera las entradas de aire tenemos cuatro yo no sé si es que será porque si hace una para poner una aquí no sé ya lo probaré luego la ventilación donde está la ventilación chicos diremos pues yo no lo sé tampoco yo creo que respira por aquí abajo o sea ahí tenemos aquí si os fijáis en la ruedecita esta vale ahí que tenemos un puntito tenemos una muesca menos aire aquí en el centro más aire y esta de aquí es donde más aire si lo quisiéramos poner donde para que echara más aire esto lo ponemos a ver en qué posición está ahí bueno tiene muescas por los dos lados ahí está ahí está ahí estaría puesto el máximo y lo básico así dijo la cabra sentía esto gira lo ponemos a la mitad y a la mitad y al mínimo esto lo tiene por los dos lados por los dos lados si voy a ver una, pues la otra también se mueve y se pone en tiración así está el máximo pues bueno, ahora ya habiéndolo visto vamos a proceder a hacer un setup voy a hacer una quad coil y vamos a ver como como rinde el aparato porque tiene buena pinta la verdad no viene con drill bueno hay algunos vienen con drill, otros vienen sin drill pero tobeco así la mayoría vienen sin drill vamos a pasar a verlo hasta la próxima y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a probar la mandanga esta. Estoy usando un líquido americano, americano. El M2, que ya os contaré sobre él, está bastante bueno. Y es un poco lioso, ¿eh? Hacerle el setup. Porque al tener los cuatro... Los tornillos así y con esta forma, o sea, al meter el cantal van dos, 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 dos. Y tienes que ir, meter los cuatro, las cuatro coils y después apretarlo todo. Claro, después se mueve todo, tienes que cortar por aquí, por allí, porque sabes cantar por un lado, por el otro. Pero bueno, con paciencia se consigue hacer. Y ahora vamos a ver los resultados que... La regulación de aire está abierta al máximo, no trae brillo por el lombriz. Y a ver cómo zumba, ¿no? Ay, qué ha pasado, Ardo. ¡Joder! Pues chicos, ¿qué queréis que os diga? No fuma nada mal, ¿eh? Sabor. Lo malo es que no se puede quitar la campana para rellenar esto. El sabor es bastante bueno. Bueno, deciros que la coil que le hemos hecho, la... La Quascoil, he hecho nueve vueltas con hilo de 0.30, las cuatro, y me está arrojando una cifra de 0.6. Muy buen sabor. Buena producción de vapor. No queda mal el cacharrillo. El ato es de 22 milímetros, chicos. Pero 22 milímetros, esto, hilo de abajo, por el aro, no sé, supongo que será unos 23, 23 y algo, por el aro este de regulación de aire. ¿Vale? ¿Qué deciros? Va muy bien. Tiene muy buen sabor. Tiene muy buen sabor. Y no sé, esto de que estén innovando y haciendo cositas nuevas, ¿verdad? El aire sale por abajo. Por debajo del mago, por aquí, abajo. O sea, por debajo se va a caer, por ahí, por ahí. Ya veis. Buena producción de vapor, buen sabor. También da la Quascoil, no da como pegar a la garganta. Y está bien acabado. Es bonito. Buen rendimiento. ¿Puntos negativos? Quizás sea el punto negativo. Es un poquito complejo de hacer el setup, el Quascoil. Pero bueno, si ya más o menos estáis un poquito avanzados, un poquito de paciencia, os ponéis y se hace perfectamente. ¿Y qué más puntos negativos? Pues yo creo que poco más que decir. Que viene sin drin. Y es original. Es original. Bueno, eso no es punto negativo. Original porque no es como los otros. O sea, respira por abajo. Muy raro. Eso sí. Aquí, acordaros de echarle líquido. Otro punto negativo. Echarle líquido. Con asiduidad. Porque no tiene piscina. O sea, no gastar de piscina. Ya habéis visto como le he hecho el setup. Ahí lo estáis viendo. O sea, he puesto el algodón. He pasado un algodón largo. Por los cuatro. Y fiesta. Y fiesta. Fiesta, 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 fiesta. Y ya está. Al no tener eso, pues hay que echar un poquito... Hay que estar más pendiente para que no te dé la calada esa de la muerte. Que te queda seco. Que te queda seco. Bueno, chicos. Con esto me despido. Espero que os haya gustado. Os dejaré el enlace del cacharrín este. Que me lo ha proporcionado Spain Cigar. Y ya está. Espero vuestros comentarios. Dadle a me gusta. Y os quiero a todos menos a uno. Chicos, que se me había olvidado. Un saludito especial para Raúl Martínez. Que se me ha olvidado. Raúl, para que veas que me acuerdo de ti. Alias El Primo Productions. Chao, chao.